La Seguridad de la Salvación Bueno, ¿qué tal, qué tal, querido pueblo? Acá seguimos hablando acerca de la seguridad de la salvación. Algo que realmente es tan importante, porque la razón de nuestro existir es alcanzar este objetivo. Y este objetivo Dios nos lo ofrece, Dios nos lo ofrece gratuitamente. Él lo ha hecho absolutamente todo por nosotros. Él dio a su propio Hijo en la Cruz del Calvario que derramara esa sangre tan poderosa que nos limpia de todo pecado. Nos regala esta salvación. Y como si eso fuera poco, nos lo da a través de la fe. Él mismo nos da el don de la fe. Es un don celestial, el don del Espíritu Santo. Que recibimos por pura gracia de Dios. Es muy importante este don del Espíritu Santo para tener seguridad de la salvación. Porque por ahí andan muchos diciendo, ¡Ah, yo tengo tanta fe! Y luego, cuando indagamos un poco más, nos damos cuenta que en esa fe, que ellos llaman mucha, es la fe natural, es la fe natural que no les proporciona la certeza de la salvación. No están seguros de esta salvación. Pero Dios mismo, a través de las palabras de Jesucristo, las últimas palabras que Jesús dijo allí, plasmadas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, poco antes de su ascensión, le dijo a los discípulos, quedaos aquí en Jerusalén, hasta que recibáis el don del Espíritu Santo. Cuando reciban el don del Espíritu Santo, recibirán poder, un poder grandioso, poderoso, en principio, para vivir nosotros con la certeza de nuestra salvación. De nuestra salvación. Y eso es lo que a compras nosotros. Vemos las narraciones en los evangelios, en cuantas oportunidades, Jesús le tiene que decir, hombres de poca fe. Como le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Jesucristo mismo lo declara a Pedro, hombre de poca fe. ¿A dónde quedan entonces Felipe y Tomás? Quedan por el suelo. Pero, después, de la muerte y resurrección de Cristo, después de ese periodo, que pasaron allí en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, entonces las cosas cambian radicalmente. Reciben el bautismo del Espíritu Santo y cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, reciben poder. Y uno de los dones del Espíritu, como Pablo, hablando a los corintios, dice, es el don de la fe. Qué importante es ese don, no solamente para tener certeza de la salvación, sino para esperar grandes milagros de Dios. Este nuevo pacto es maravilloso, este pacto de gracia, con la intervención del Espíritu Santo, poderoso, para grandes milagros. Tal vez hoy, a través de esta palabra, gente que me escucha ahí, puede recibir un milagro que está necesitando, tal vez desesperadamente. Y su fe natural no alcanza. Como Jesús mismo les enseña a los discípulos, acerca de la poca fe de ellos, pero si tuvieran un poquitito de esa fe don de Dios, del tamaño de una semilla de mostaza, le podían decir a este psicómoro, como dice Jesús, a ese árbol, desarraigate y plántate en el mar. Y sería hecho. Le podían decir a esta montaña, desplázate de tu lugar. Y sería hecho. Con apenas un poquito de esa fe don de Dios. porque nosotros nos hacemos la pregunta del por qué Pablo escribe lo que escribe a los gálatas en capítulo 3. Vamos a volver a reflexionar en esto. Capítulo 3 de la carta de Pablo a los gálatas verso 23. Dice, pero antes que viniese la fe. Yo me detengo ahí, pero después vamos a seguir con este versículo. Dice, antes que viniese la fe. ¿Cómo? No había fe. Claro, en el libro de Hebreos capítulo 11 y de ahí vamos a mirar hoy la palabra. Nos vamos a dedicar un poquitito al libro de Hebreos. pero vamos a ver ahí en el libro de Hebreos que estos hombres de la fe no alcanzaron el objetivo final porque iba a venir un tiempo en que ellos iban a recibir una perfección que Dios demanda y eso de eso vamos a hablar hoy acá. tenían fe pero tenían solo la fe natural y alcanzaron grandes cosas por esa fe natural, grandes milagros ocurrieron pero Dios sabía que para que nosotros llegásemos a tener certeza de nuestra salvación tendríamos que recibir un don mucho mayor de la fe. Dios mismo nos proporciona ese don yo recuerdo en mi propia vida que cuando nos dieron el mensaje y que sabemos claramente la noche aquella que nosotros nacimos de nuevo pasé los primeros tiempos de mi vida cristiana sin haber recibido ese don de la fe yo no tenía seguridad de mi salvación es más me preguntaban tener seguridad de tu salvación me acuerdo que teníamos una reunión familiar y había unas cuantas personas en mi casa y entonces un hermano el hermano Dick preguntó quien tiene seguridad de la salvación y solamente había una persona de todos los que nos amábamos creyentes tal vez hoy muchos de los que me escuchan acá no tienen plena certeza de su salvación si hoy fuera el último día de tu vida cuál sería tu destino final pero vamos a mirar en el libro de Galatas en el libro de Hebreos perdón vamos a mirar en el libro de Hebreos capítulo 11 vamos a saltear algunos versos acá para que nos alumbren hablando aquí la palabra de Dios todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos habla de estos valerosos hombres de fe de la antigüedad pero tenían solamente una fe natural dice así en el verso 39 y todos estos refiriéndose a todos estos héroes de la fe y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido alcanzaron buen testimonio vieron muchos milagros porque de solo recordar algunos como cruzaron el mar rojo como Daniel en el foso de los leones cerró la boca de los leones esa fe los milagros de elías los milagros de eliseo cuantos milagros pero dios sabía que para esta salvación había que esperar algo más aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido y yo les les pido ahí que retrocedan una hoja en sus biblias el que me sigue con la biblia acá dice así la palabra de dios en el capítulo 11 y en el verso 8 dice por la fe habrán habrán que llamamos el padre la fe que se destacó por su fe dice por la fe habrán siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y dice la palabra de dios que salió sin saber a donde iba si nosotros hubiésemos estado ahí en el camino y le hubiéramos preguntado abraham para 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 donde vas no se simplemente voy porque recibí un llamado de dios porque era todo lo que tenía acá claramente la escritura nos dice que salió sin saber a donde iba y dice y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac jacob coherederos de la misma promesa el propósito de dios no era simplemente llevar a abraham a canaán a ese lugar donde abraham se radicó allí en el monte hebrón fue lugar en el encinar de mar encinar de mar el encinar es un bosque de encinas un árbol de mucha muy frondoso y que vive muchísimos años bueno allí se radicó y allí hoy todavía en el monte hebrón en la montaña hebrón como usted le quiere llamar que está a unos 70 80 kilómetros hacia el sur de jerusalén allí estuvo viviendo en carpas sería ese el propósito de dios de llevarlo hasta ese lugar y nada más y dice que ahí habitó con sus hijos hoy ese es un lugar reconocido como lugar santo por los que practican el islam los los judíos también reconocen un lugar santo y los cristianos también porque allí hasta hoy están las tumbas de Abraham de su esposa Sara de sus hijos así que todos ellos reconocen como padre de su fe a Abraham lo han hecho un lugar turístico pero ¿sabes qué? el propósito de dios no era solamente llevarles hasta allí mire lo que dice acá el verso siguiente porque esperaban mire mire la visión que dios había puesto sobre la vida de Abraham porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es dios mismo sabía que había algo muy grande en el propósito de dios no era simplemente para llevarlo a canaán en canaán vivieron si sencillamente en carpas pero no recibieron lo prometido como dice la palabra pero ellos esperaban esperaban una ciudad la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es dios mismo y dice en el verso 16 voy salteando para no dilatarme en el mensaje dice pero anhelaban anhelaban una mejor verso 16 siempre del mismo capítulo 11 pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual dios no se avergüenza de llamarse dios de ellos porque les ha preparado una ciudad y sabe que dios mismo también nos ha preparado para nosotros una ciudad esto no es cuestión nada más que de religión es cuestión de reconocer mire vamos a mirar acá en en san juan vamos a mirar la palabra acá las palabras de nuestro señor jesucristo en san juan vamos a ver san juan capítulo 14 me parece que es algo que siento de leer ahora ya lo vamos a encontrar san juan 14 si san juan 14 jesús le dice no se turbe vuestro corazón crees en dios creed también en mi en la casa de mi padre muchas moradas si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis lo crees lo crees y sabéis a donde vas a donde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos a donde vas como pues podemos saber el camino y acá aparecen estas maravillosas palabras de jesús que dijo yo soy el camino no 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 dijo yo les muestro un camino yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al padre sino por mí que maravilloso Jesús Jesús vino representando al padre acá en la tierra Jesús dijo mi padre que está en mí y yo estoy en mi padre lo crees lo crees que somos uno ahí estaba Jesús y el Padre dando estas maravillosas palabras por eso dicen ninguno va al Padre no, ninguno viene porque el Padre Dios estaba en él en Jesús así que vemos que esta promesa no era solamente para Abraham de esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo esta promesa es para todos los que creemos los que hemos recibido ese don de la fe pero volviendo acá a Hebreos capítulo 11 nuevamente acá estamos en Hebreos capítulo 11 donde dice que no recibieron lo prometido lo vio porque quedaron allá en el monte Hebrón no Hermón no el monte Hermón el monte Hebrón es una montaña que está como ya lo dije a unos 70 o 80 kilómetros al sur de Jerusalén es bueno hermano que cuando usted lee la escritura mire los mapas que están ahí al final de su Biblia para darse cuenta claramente por donde de donde salió allá alrededor de los caldeos Abraham contaré su padre como moró como moró allá en Arán y de allá como fue llamado y y donde se instaló en primer lugar y levantó un altar a Dios y donde finalmente quedó hasta el tiempo de su partida en Hebrón en la montaña Hebrón pero hasta allí llegó y no recibió lo prometido pero dice aquí la palabra de Dios en el verso 40 verso siguiente al que leímos hoy proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros y es maravillosa esta palabra que está acá en Hebreos y que la vamos a leer en donde nos explica la importancia tan grande que tiene el sacrificio de Cristo que con una sola ofrenda a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nos hizo perfectos para siempre los hizo perfectos a los que vivieron antes de la cruz con su fe natural pero ahora por el don de la fe los hace a ellos perfectos por eso dice para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros eh Dios Dios tenía previsto una cosa mejor y aquí en el mismo libro de Hebreos acá en el mismo libro de Hebreos en el 10 14 10 14 de Hebreos 10 12 vamos a comenzar a leer 10 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha presentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies y ahora presta atención viene este verso 14 porque acá habla en principio que Cristo habiendo habiéndose ofrecido una sola vez un solo sacrificio para siempre un sacrificio que tiene validez para el pasado para los que vivieron antes de la cruz y que tiene validez para nosotros y hasta el fin del mundo y el verso 14 dice porque con una sola ofrenda ese sacrificio de Cristo una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados nos ha hecho perfectos a nosotros y los ha hecho perfectos a aquellos que vivieron antes del sacrificio de Cristo y para eso es que Dios nos ha dado este don de la fe terminemos de leer este verso que comenzamos con que comenzamos acá la meditación en el libro de los Gálatas hermano vamos a buscar acá los Gálatas Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 dice pero antes que viniese la fe es decir antes de la cruz todavía el autor y consumador de esta fe no había ofrecido su vida en sacrificio como que ofreció su sangre que es poderosa poderosísima para limpiarnos de todo pecado tremendo poder ahí en la sangre de Jesús pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley que quiere decir estábamos como prisioneros como está los prisioneros que son condenados a muerte estábamos confinados bajo la ley la ley nos acusaba como pecadores porque habíamos trasredido la ley pero Dios sabemos que para eso envió su hijo que para que por medio de su sacrificio glorioso nos limpiara absolutamente de todo pecado pero estábamos para recibir aquella fe para aquella fe que iba a ser revelada volvemos a leer todo el versículo 23 pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada bueno tenemos que seguir con este tema tenemos que seguir porque mi anhelo es que aquellos que escuchan estas palabras puedan llegar a recibir este don de la fe para que todos aquellos que escuchan este mensaje y que alcanzan a entender que hubo una fe natural que tuvieron los antiguos antes de la cruz ahora nosotros tenemos beneficios beneficios de recibir el don de la fe un don del Espíritu Santo hermano por eso como dijo Jesús a sus discípulos quédense acá en Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo cuando el venga recibirán poder y esos discípulos termino diciendo estas palabras y estos discípulos que eran de tan poca fe como Jesús mismo declara acerca de ello se convirtieron de pronto en personas poderosas porque les fue entregada esa fe y ocurrían grandes milagros allá Pedro y Juan fueron al templo y entraron por la puerta hermosa y allá había un paralítico de nacimiento y esperaba recibir alguna limosna y ellos le dijeron esas famosas palabras ni plata ni oro tenemos pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántate y anda y sus pies y sus tabillos se afirmaron que maravillosa es esa fe en la fe natural nosotros no recibimos prácticamente nada pero cuando recibimos el don de la fe ese don de la fe fue el que cambió a un Pedro débil que se hundía en las aguas ¿por qué dudaste Pedro hombre de poca fe ahora en un Pedro que al pasar por las calles su sombra nomás llevamos a los enfermos recibían sanidad que maravilla hermano ese es el don de la fe de eso vamos a seguir hablando esto no lo podemos desarrollar en un solo mensaje pero progresivamente vamos a ir avanzando querido pueblo que Dios les siga bendiciendo mi anhelo y que puedan ir entendiendo estas cosas y sobre todo sobre todo recibiendo de Dios ese don de la fe quédese atento escuchando estas palabras de día en día para que esa fe don de Dios se adueñe de su vida y usted reciba eso que está necesitando y que hasta el día de hoy todavía no lo ha podido recibir con su fe natural será hasta la semana próxima si Dios quiere alguien que ora por ti alguien que ora por ti en aflicción o en dolor tú siempre sabrá que hay alguien que ora por ti aunque la tristeza llene todo tu ser y esté cercado por el cruel tentado entonces puede saber que hay alguien que hoy está orando por ti al Señor alguien que ora por ti por ti que ora por ti en aflicción o en dolor tú siempre sabrá que hay alguien que ora por ti o en no Gracias por ver el video.